Muchas gracias, señor presidente. Soy un diputado novel, nuevo, y pienso que siempre no habrá sido así. Pero cada vez que usted comparece aquí, señor Rajoy, sube alguna cosa, algún impuesto. Ha subido el RTF, ha subido la facilidad para despedir a la gente, también ha subido la alegría de la patronal, la alegría del señor Rosel, la alegría de los bancos, y hoy mismo ya se habla de subir el IVA, el recibo de la luz o otros impuestos. Venimos aquí y usted nos habla de déficit, de ajuste, de flexibilizar salarios, de su reforma laboral, que no es más que una reforma para facilitar el despido. Nos recita el credo, su credo, que con todas estas medidas vendrán el crecimiento, el empleo, el empleo a los más jóvenes, el crédito a las personas y a las pymes. Me recuerda usted a antes de las elecciones, o ahora mismo al señor Arenas. Cuando llegara el Partido Popular, esto sería el mundo feliz. Aquí no subiría nada y aquí todos viviríamos felices con mucho empleo. Nos habla de todas que estas medidas son necesarias por la herencia recibida, como si el PP no hubiera generado déficit, como si el PP no hubiera gobernado nunca, como si el PP no hubiera gobernado en el país valenciano o en ayuntamientos como Madrid o en Valencia y no hubiera generado déficit. Ustedes son también corresponsables de ese déficit y, por tanto, responsables de estos sacrificios que ahora imponen a todos los ciudadanos. Y a los ciudadanos les gustaría saber cómo ya hemos llegado hasta aquí, en qué se gastaron tantos recursos. Hay una foto que ilustra muy bien cómo nos sentimos muchos ciudadanos. Es la foto que salía ayer en la prensa, donde Jean-Claude Juncker le apretaba el cuello al ministro de Guindos. Esa es la sensación que tenemos los ciudadanos con sus políticas, con su obsesión por el déficit, con el 5,8, con el 5,3, con el ajuste. Que no nos traen nada más que paro, más pobreza, que están destruyendo derechos y que están regulando el mercado laboral. Señor Rajoy, desde Compromiso EJUO le decimos que no nos gusta cómo están haciendo las cosas. No nos gusta cómo nos están apretando el cuello. Por eso, por dignidad, lucharemos contra sus políticas. Aquellas que sólo velan por la disciplina fiscal y no por el empleo y el crecimiento. Defenderemos otras políticas aquí en el Parlamento. Y también, y aunque no les guste, también legítimamente en la calle. Legítimamente, y aunque no les guste, detrás de una pancarta. También el día 29. Por nuestra dignidad, por la dignidad de las personas. Muchas gracias, señor presidente. Al señor representante de Compromiso, pues, realmente es que no, ahí está. No, no, no tengo nada que decirle. He de decir, todo está mal, Europa, España, el mundo. Bueno, todos lo hacemos mal, todas nuestras recetas son equivocadas. El único listo que hay aquí es usted, así que si tiene a bien ayudarme, yo se lo agradezco. Gracias.